Gabriel Flores Jr. obtuvo una gran victoria en su mayor prueba hasta la fecha. La presencia del ex retador al título de peso pluma Jason Vélez hizo poco para desanimar al invicto Flores, quien hizo una declaración importante en una victoria por knockout en el sexto asalto. Flores anotó dos caídas en la sexta ronda, la última que provocó una parada inmediata del pleito, que fue el respaldo del combate que sostuvieron los púgiles mexicanos Miguel Berchel y Oscar Valdés en el MBM Grand de Las Vegas, Nevada. Vélez estuvo abierto durante la semana de la pelea con la creencia de que Flores buscaría boxear temprano, antes de que el contendiente veterano aplicara presión a medida que avanzara la pelea. La parte del boxeo resultó ser cierta en la primera ronda, ya que Flores, un nativo de California que ahora vive en Las Vegas, fue consistente con su jab, mientras que Vélez no ofreció nada que representara una amenaza. Vélez intentó un combo de jab con la mano derecha al comienzo de la segunda ronda, con Flores interceptando ambos tiros. Flores conectó un jab, capturando la atención de Vélez e invitando a su enemigo a pelear por dentro. Vélez, un ex retador al título del mundo, oriundo de Puerto Rico, no mordió el anzuelo, sino que cortó el ring y contraatacó con la mano derecha, aunque con un efecto mínimo. Flores continuó su camino alrededor del ring en la tercera ronda, dando vueltas a la derecha de Vélez y conectando con la mano derecha y los ganchos de izquierda desde el exterior. Vélez tomó la delantera al final del cuadro, conectando un gancho de izquierda arriba y una mano derecha al cuerpo debajo de la guardia de Flores. El estadounidense encontró la distancia deseada en la sexta ronda. Vélez buscó presionar la acción y pagó caro el precio. Flores atrapó a Vélez, entrando con un gancho de izquierda, enviando al puertorriqueño a estrellarse con la lona. Vélez estaba con las piernas temblorosas al apenas superar la cuenta, solo para que otro gancho de izquierda lo enviara de regreso a la cubierta. Esta vez fue suficiente para terminar la noche, dándole a Vélez su tercera derrota consecutiva y desmejorando su récord a 29 triunfos con 22 knockouts, 8 derrotas y un empate. El vencedor dejó su foja en 20 victorias con 7 knockouts y aseguró que está preparado para afrontar combates de mayor exigencia y que espera pronto tener una oportunidad por título mundial.